con el maestro Alberto Barros y se voy a permitir a Juan Candelaria con cariño, interpretar un tema de clásico de la salsa internacional y esto que dice así 1, 2, 3, 4 de por qué razón cantarle a él si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón todavía no la borro totalmente ella siempre está presente como ahora en esta canción y es contar con las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado que conoce demasiado y no dije que por eso se aproveche porque yo soy mi amor y soy mi viola que ha sufrido mil derrotas que mostremos fuerzas para decir que pero ella siempre se aprovecha la canción que le hice un día que en el mundo no sabía que eso fue el amado para mí un poco fui cayendo en un abismo siempre me pasó lo mismo nadie sabe lo que yo sufrí fue una última total de sus antojos pero un día abrí los ojos y con rabia la ranjera en mi memoria un poco a poco saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar aquí con esta historia porque yo en el amor soy mi viola que sufrió mil derrotas y con rabia la ranjera en un abismo con rabia la ranjera en un abismo mi dulce de la granja y con rabia la ranjera en el barrio ¡Segundo! ¡A la sal, sal, colombiana! ¡A la barba! ¡A la barba! ¡A la barba! ¡Así mismo lo reto de ella! Yo te quería, yo la adoraba Que no tenía de a dónde ser ¡A la barba! ¡A la barba! ¡A la barba! ¡A la barba! Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Por que no se me ha une a la muerte ¡Ay, tío! Todo fue por ella Yo era capaz de subir el cielo Para bajar la junto de ella Todo fue por ella Todo fue por ella Un paladarito que está volando Yo no voy a quemar a conocer nada Cuando se nace, cuando se morirá Y cuando se burro de mí Y ahora no puedo verla Mauricio Muñoz Puro Paz de Oro Son lo que hay Puro Paz de Oro Hacemos todo Todo fue por ella Yo la quería, yo la donaba Me mandaría que a dónde se rindaba Todo fue por ella Como yo quisiera ser Porque pensaba que era buena Todo fue por ella Yo era capaz de subir el cielo Para bajarle un punto de estrella Todo fue por ella Todo fue por ella Un paladarito que está volando Yo lo pido para encontrar nada Todo fue por ella Se cayó Todo fue por ella Tanto se burro de mí Y ahora no puedo verla Eso es lo que hay Curaçao ¡Vamos! ¡Gracias!